Hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Como pueden ver en el titulo de este video Hoy vas a descubrir 3 nuevas aplicaciones para conseguir saldo para tu cuenta de Google Play Claramente, totalmente gratis Así que si eres nuevo en este canal, te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido De verdad, nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil Así que suscríbete ahora, pícale al botón de like Y es más, comenta que otros videos te gustaría ver Y el que tenga más likes, podemos hacerlo Pues ahora sí, sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo tutorial Como pueden ver en el titulo de este video, no es una ni dos Sino que son las 3 mejores aplicaciones que yo he usado Y que de verdad me han funcionado para conseguir saldo para nuestra cuenta de Google Play Entonces vamos a comenzar con lo que es esta primera aplicación El link de descarga de todas las aplicaciones que vamos a usar Estarán aquí abajo en el primer comentario Así que ve ahora mismo a los comentarios, te instalas las aplicaciones Y regresamos para que te enseñe a cómo usarlas A cómo ganar dinero y hasta cómo retirarlas Estas aplicaciones yo las escogí en base a que sean divertidas Que ganes dinero y hay que a la vez te entretengas Así que pues esta es la primera aplicación Que a lo mejor ya muchos la conocen Que es TikTok Si tú descargas lo que es la aplicación con el link Que te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario Tú ya vas a obtener dinero Así que si quieres ahorrarte muchas horas, mucho tiempo Muchos minutos de tu vida Y simplemente instalar la aplicación Con ese link ya vas a obtener dinero totalmente gratis Que después ya lo vas a poder retirar Y para ganar más dinero simplemente te vas aquí Donde dice TikTok bonus Que a todos les va a salir Claramente depende de dónde te encuentres Pero si no estoy mal ya casi en todo el mundo está disponible Y pueden ver que aquí nos dice ver videos Y nos sale un botoncito que dice ver ahora Tú por ver simplemente videos vas a obtener dinero Díganme Díganme eso en qué aplicación De verdad en muy pocas aplicaciones he visto que simplemente por tú ver videos Divertirse, entretenerse casi no hay Entonces con esa aplicación yo te recomendaría que simplemente te metieras al día 20, 30, media hora si quieres una hora al día Y ya puedas empezar a ganar lo que son puntos, dinero Para después canjearlos para tu cuenta de Google Play O si quieres hacia una cuenta bancaria Por eso no hay ningún problema Entonces una vez que tú ya estuviste aquí bastante tiempo Le dedicaste días, semanas o el tiempo que tú quieras Y entre más minutos estés en la aplicación Tú vas a ganar más puntos Que en este caso son monedas Que después estas monedas las vas a cambiar por dinero real Entonces pueden ver que por 5 minutos nos dan 500 moneditas Por estar 15 minutos nos dan 2000 moneditas Y por estar 25 minutos nos dan 5000 moneditas Una vez que ya juntaste bastantes moneditas Nos vamos a ir donde dice el botón de retirar Ahí te va a salir en cuántos pesos se ha convertido lo que has conseguido Yo lo que te recomendaría en lo personal Y es lo que yo haría Es que retirarás el dinero por recargas ¿Por qué? Porque si te vas a lo que es tu cuenta de Google Play Y te vas a formas de pago Pueden ver que en este caso En la compañía en la que estoy es NT&T Y aquí puedes darle clic en agregar facturación ¿Qué va a pasar? Que las recargas que tú te hagas a tu celular Las puedes agregar como saldo para tu cuenta de Google Play Entonces simplemente te recargas 100, 200 pesos Los que tú quieras Y ya vas a poderlas usar para comprarte juegos Que más diamantes, aplicaciones, libros Lo que se te antoje Literalmente lo que se te antoje Es más, si quieres comprarte hasta una pizza por Rappi Lo puedes hacer utilizando mi código Que te está apareciendo aquí ahorita mismo en pantalla Y me mandas una captura por mi Instagram De que lo estás usando En un próximo video te mando un saludillo Es más, hasta te mando un regalito Que va a ser secreto Y simplemente esta es la primera aplicación De verdad yo les recomendaría que lo usaran De hecho, si no te gusta TikTok Más adelante te voy a enseñar otra aplicación Que es muy parecida a esta Que también puedes ganar dinero viendo videos Así que vamos a pasar con lo que es la segunda aplicación Con esta aplicación tú vas a ganar dinero leyendo Si te gusta leer o ver videos también Porque hay una sección para ver videos y ganar dinero Lo puedes hacer Pero se enfoca más en leer Cómo funciona lo que es esta aplicación Recuerden que el link de descarga de todas las aplicaciones Van a estar aquí en el primer comentario Así que ve a instalarla ahora y te espero Una vez que ya la instalaste Te vas a tener que crear una cuenta Para crearte la cuenta te vas a ir aquí A donde dice cartera O si no estoy mal te va a salir un botoncito que dice yo Le vas a dar clic ahí Vas a iniciar la sesión con tu cuenta de Facebook De Google, de Twitter La que tú quieras si no estoy mal Y ya te va a salir lo que es este enú Si tú quieres ganar dinero automáticamente Solo por entrar a la aplicación Vas a darle clic a donde dice ingresar el código de referencia Le vas a dar clic en entrar Y vas a pegar lo que es este código Que te está apareciendo ahorita mismo en pantalla Que es este ¿Por qué? Porque si tú le ingresas vas a obtener 2000 puntos Que claramente estos puntos es dinero Así que ya igualmente se te va a hacer mucho más sencillo de ganar dinero ¿Cómo funciona esta aplicación? Tú te vas a ir a cualquier post que te guste Cuando entres te va a pedir que selecciones tres categorías que más te interesen Yo en este caso le seleccione divertido, deportes y entretenimiento Si quieres cambiarla no te preocupes Porque también las puedes cambiar Así que vamos a irnos aquí a lo que es divertido Y vamos a entrar a cualquier post En este caso pues vamos a entrar Pueden ver que hay un circulito amarillo Que se va a ir rellenando mientras tú vas leyendo los posts Entonces pueden ver que si yo voy bajando Se va a ir rellenando lo que es este circulito Yo les recomiendo al 100% que los lean Pues para que estén un poquillos informados Y también pues sea mucho más divertido Pueden ver que ya una vez que se llenó lo que es el circulito Simplemente desplazas hacia abajo lo que es el botoncito Y ya vas a reclamar lo que son tus puntos En realidad solo funciona de esta manera la aplicación Y una vez que ya conseguiste varios puntos Porque en realidad es la única forma de conseguir puntos Leyendo Te vas a ir a lo que es tu cartera Le vas a dar click aquí donde dice puntos Y aquí tú vas a seleccionar el método de pago que es Paypal ¿Por qué Paypal? Porque tienes mucha libertad de comprarte lo que tú quieras Y así si te quieres comprar hasta algo por Mercado Libre o por Amazon Lo puedes hacer Claramente también sirve para Google Play Para comprarte juegos, gemas, diamantes Lo que quieras y mucho más Entonces esta es la segunda aplicación Y vamos a pasar con lo que es la tercera aplicación Que de verdad es muy parecida a TikTok Pero pues hay unos cuantos cambios Pueden ver que la tercera aplicación El link de descarga está abajo en el primer comentario Así que puedes ir a la sección de que dice Kawaii Bonus Y igualmente por ver videos Se va a rellenar lo que es el circulito Entonces yo te recomendaría que vieras unos cuantos videos Pueden ver que en esos momentos estoy reproduciendo lo que es un video Y el circulito amarillo se va a ir rellenando Mientras reproduces los videos Así que yo en este caso le voy a dar click en el botón de OK Nos va a llevar lo que es en la sección Para retirar lo que es nuestro dinero ¿Cómo es que yo he utilizado esta aplicación? Me meto a la app Me pongo a ver videos por una hora, dos horas al día Y al final del día las monedas las intercambio por dinero ¿Cómo haces eso? Pueden ver que en este caso tengo 1600 monedas Simplemente le das un click Le vas a dar click donde dice canjear Después vas a seleccionar todas las monedas que tengas En este caso pues yo tengo 1600 Le vamos a dar click en canjear Le vamos a dar click en confirmar Yo te recomendaría que esto de canjear Lo hagas hasta el final del día Porque solo lo puedes retirar O solo lo puedes intercambiar una vez por día Así que pues a la noche Para que pues así en el transcurso del día Ganes moneditas y al final lo intercambies Una vez que ya tenemos bastante dinerito Le vas a dar click en retirar Y también lo puedes retirar por recarga Que es la mejor opción Y es la más sencilla De verdad es súper sencilla Le vas a dar click en recargar Y en este caso pues tengo 20 en ti Como les menciono Le vas a dar click en canjear Aquí seleccionas tu compañía Y pues ingresas lo que es tu número Pues en este caso voy a ingresar Un número aleatorio que no sé si exista Dudo que exista Y le vas a dar click en el botón de recargar ¿Qué va a pasar? Te va a llegar un código de verificación a tu celular Simplemente ingresas ese código Que te salió en la aplicación Y en dos minutos Sin problema menos Te llega tu recarga De verdad es muy buena la aplicación Porque te llega al instante Las recargas Así que esta es la tercera aplicación De verdad de las tres aplicaciones Son bastante buenas para ganar dinero Y al final retirarlo Y gastarte lo que quieras Y ya está Así que yo hasta acá iré dejando Lo que es este video Espero que realmente les haya gustado Una de las preguntas que me hacen más Es cómo puedo crecer en YouTube Cómo lograr mis primeros Mil, diez mil, cincuenta mil Suscriptores Entonces si tú tienes un canal de YouTube Y quieres empezar a crecer en tus redes O tienes una cuenta de Instagram O una cuenta de Facebook Y quieres que yo te ayude a crecer Que te dé algunos trucos Consejos, secretos y más Envíame un mensaje a mi Instagram Que te está apareciendo ahorita mismo en pantalla Y dime Hey Kevin Quiero empezar a monetizar Lo que más me gusta hacer Y quiero crecer en mis redes sociales Así que yo te ayudaré Paso a paso Si quieres por llamada Por texto Por videollamada Como tú me digas Y te aseguro de que sí o sí Creces en tus redes Ahora sí Espero que de verdad Les haya gustado lo que es este video Nos vemos en la próxima Y antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es este tremendo video Así que me digas Hey vengo del video De tres aplicaciones Para ganar dinero En Google Play Para que en uno de mis próximos videos Te mande un saludillo Así que Ahora sí Nos vemos en la próxima Mi pana ¡Suscríbete al canal!